Bueno, estamos con todo lo que tiene que ver con el encuentro de muralistas, los chicos están trabajando, los chicos provienen de la localidad del Tío. Bueno, por ahí para que se presenten y para que la gente los vaya conociendo y que nos cuente un poco sobre este trabajo. Bueno, yo soy Alexis Gilbert, soy oriondo acá de Rodito. Y bueno, estamos presentando lo que es un poco la humildad, por así decirlo, uno de los valores que pocos se tienen en cuenta. Y bueno, estamos en el tercer encuentro de muralistas acá que se hace en Rodito. Recién empezamos esta mañana por las diferentes circunstancias, pero bueno, estamos tratando de llevarlo a tiempo. No sé. Bien, presentanos ahí quien te acompañe. Yo soy Luciana Mugas, también oriunda del Tío. Y bueno, yo lo acompaño a él, en realidad él, el artista. Bueno, por ahí, ¿cómo se vive todo esto, Luciana, cuando se tiene la posibilidad de expresarse? Porque digo, de eso se trata, se da un espacio para que ustedes se puedan expresar. Sí, es hermoso. Es hermoso y ojalá se dé mucho más esto de que los artistas expresen su arte y aparte quedan hermosas las paredes de la ciudad. Sí, porque acá le están cambiando a una esquina, le van cambiando la cara, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Le da vida, colores a la ciudad. Esto tendría que ver en todas las paredes, pero bueno, a veces no se puede, a veces también la gente media estructurada con el sentido de dejar expresar el arte, porque es una ciudad bastante chica, por decirlo, en el sentido de cultura, ¿no? Se ve en otra ciudad más grande que hay grafiti y pinturas por toda la ciudad y bueno, acá es reciente esto de poder expresar, ¿no? De dejar que los artistas también tengan una expresión, una mirada diferente de lo que es cotidianamente, ¿no? Y bueno, esto le da totalmente otro sentido a la ciudad, otra vida, otra libertad. Sentido a la ciudad, libertad. ¿Qué se siente a medida que se hace, cada trazo que se hace? Digo, porque por ahí alguien de afuera lo mirará y dirá, los chicos están pintando, pero hay un sentimiento muy profundo en cada cosa que se hace. Sí, yo esto lo hago más de hobby. Sí, el arte siempre ha estado en mí y bueno, trato de tratar de hacer lo mejor que se puede, ¿no? Y con sentido de la libertad, ya uno ya pintando ya se siente libre, se siente diferente. Sale de la rutina de todo el día, del trabajo, de estar estructurada en un sistema que te encierra, ¿no? Bueno, el arte tiene esto de que uno se puede expresar, se puede liberar. A mí ya con cada trazo de pinceles ya yo me siento totalmente lo que soy yo, totalmente libre. Y bueno, se hace lo que uno puede y también hasta donde se puede también, ¿no? Bien. Decías que acompañas al artista, pero también lo vas sintiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Como decía él, aparte uno se siente lleno cuando pinta, cuando hace arte, es muy lindo, sí. Bien. En cuanto al tema de lo que hace al muralismo, ¿participan en distintos lugares? Eh, no, no. No hemos, hemos hecho en el tío un par de murales, pero no somos de viajar y hacer, dedicarnos a esto, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno poder dedicarse de lleno a esto, a viajar por todo el país, haciendo lo que a uno le gusta, pero bueno, si encuentras eso no, también en este momento. Y bueno, hay que conformarse con la oportunidad que no dan así, ¿no? Y bueno, uno cuando tiene estas oportunidades trata de hacer lo mejor que puede y, como digo, dejar lo que uno trata de expresar, ¿no? Estaría bueno de poder viajar, está bueno. Hay encuentros en todo el país y, bueno, hay gente que se dedica a esto y vive de esto y viaja por todo el país haciendo esto, ¿no? Uno por ahí los ve hacer esto y se imagina que, más allá de que puedan asistir a distintos lugares, uno se imagina en sus casas, digo, ¿no? Se debe utilizar cada espacio que se tiene. Sí, sí, en casa, bueno, en casa hay algunas paredes pintadas, muchos cuadros y, bueno, el arte está siempre. Uno que ha nacido con esto, no sé si don o qué, pero con esto de poder expresar con pinturas, con colores, siempre se trata de, en la mínima cosa, en qué sé yo, en una hoja, en un cuadro, en una vis, en cualquier cosa, uno se expresa con colores, ¿no? Y eso es lo que tratamos de fomentar, también se trata de fomentar que los jóvenes de hoy también se adiquen un poco al arte. Al arte, ¿eh? Un poco alejarse del celular. Sí, alejarse de la tecnología que tiene sus buenos usos, pero también tiene su lado negativo que a veces te aleja de lo cotidiano, de la naturaleza, ¿no? Es muy sencillo, el arte despeja la mente. Sí, 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 el arte te conecta con la naturaleza, por así decirlo, porque estos pigmentos vienen de la naturaleza, son colores que se ven todos los días en el cielo, en los árboles, en los insectos, son colores que se ven y uno si está encerrado todo el día en una computadora, es difícil que lo pueda contemplar, ¿no? Sí, sí, no se disfruta en una palabra. Bueno, chicos, agradecerles enormemente este tiempo que les hemos sacado, que ustedes están trabajando y, bueno, desearles siempre lo mejor y que vive el arte. Uno dice esto porque realmente creo y sigo sosteniendo que es lo que despeja la mente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.